A continuación, informativo 8 días, actualidad semanal, Teleaguadas, el canal de todos. A continuación, informativo 8 días, actualidad semanal, Teleaguadas, el canal de todos. A continuación, informativo 8 días, actualidad semanal, un saludo muy especial al corregimiento de arma y a todos los que nos escuchan a través de la emisora Inmaculada FM Estéreo 93.1. Iniciamos con nuestros titulares. Bienvenidos. Luego de dos meses de trabajo, la Casa de la Cultura Francisco Giraldo presenta una nueva cara. Una cuantiosa inversión se le ha realizado, dándole una mejor presentación para propios y visitantes. La Parroquia de la Inmaculada Concepción cuenta con nuevo vicario parroquial. Se trata del presbítero César Augusto Cano Ríos, quien prestó sus servicios en la Parroquia San Isidro Labrador de Santa Rosa. Las instituciones educativas del municipio, con su jornada única, vienen acomodando los horarios de acuerdo a sus modalidades. El Comité de Seguimiento Electoral expidió decreto 086 del 7 de diciembre de 2017, que dicta normas sobre la ubicación de publicidad política, evitando así contaminación visual. La vía que conocemos desde el barrio Marino Gómez hasta el Pueblito Viejo fue habilitada para darle mayor movilidad debido a los trabajos de la Bomba Olivares Hospital. Espera que se le aplique el afirmado muy pronto para que los conductores tengan mucho más facilidad de subir con sus automóviles. Por los inconvenientes en el transporte y la movilidad, debido a los trabajos de pavimentación en la vía Bomba Olivares Hospital, el Combo de la Gobernación realizó una adecuación y un mantenimiento a la vía que va desde el barrio Marino Gómez hasta el Pueblito Viejo. Se rayó la vía, se recogieron los pequeños derrumbes y se le hicieron las adecuaciones necesarias para que los carros pequeños puedan usarla. Lo que más nos duele a los colombianos Valentina es que nos toquen el bolsillo. A no dar papaya porque empiezan las acciones económicas para todos los infractores. Muy juiciosos a cumplir la norma, atentos a la información para que eviten ser amonestados. Le informamos a toda la comunidad guadeña que a partir de la fecha empezaremos a sancionar lo que es el chaleco reflectivo después de las 18 horas, cinturón de seguridad y regular los sitios prohibidos. Debido a que ya hace tiempos atrás la comunidad ya se le estaba concientizando de todo lo que se había hablado anteriormente, entonces a partir de la fecha se empieza a sancionar. La sanción por lo que es el chaleco reflectivo, lo que es el cinturón de seguridad y los sitios prohibidos equivale a 15 horas mínimos diarios legales vigentes. Y también se empezará a sancionar a la fecha lo que es llevar a los niños en el asiento delantero. Desde que se llegó al municipio se empezó a sancionar lo que son las personas hablando por teléfono mientras conduce. Entonces para que la comunidad guadeña nos colabore se ponga en el cinturón de seguridad ya que obviamente es un requisito que lo sigue la norma y es por la seguridad de todas las personas, lo mismo que el chaleco reflectivo después de las 18 horas. Porque es que no entiendo por qué si las personas salen de acá del municipio de Aguas a otro municipio, a otro departamento, si cumplen las normas, por qué no lo hacen acá si la ley nacional, la ley 769 del 2002 habla del territorio nacional, no simplemente decirnos en Aguas se cumplen ciertas normas y en otros municipios no, por eso es muy claro, la norma es nacional. Cuando se llegó al municipio junto con el compañero se empezó a decir a la gente que nos colaboraran con el cinturón de seguridad, con el chaleco reflectivo, con los niños en el asiento delantero, cuando se hacían puestos de control que se hacen mucho acá en el municipio, en la salida para Apácora, la salida para el corregimiento de armas, acá en el parque principal también se realizaron puestos de control, no simplemente en la verificación de documentos. ¿Cómo se les hacía el llamado de atención? Con los comparendos educativos, se les hacía los comparendos educativos a las personas que debían de presentarse a la inspección de trenes de transporte, o sea, acá a la alcaldía municipal, para que nos colaboraran con eso. Debido a eso muchas personas a la comunidad guadeña nos estaban colaborando con eso, ya las personas son exequibles ya con los previos parquear, porque no se supone invertir tanta cierta cantidad de dinero en la señalización, que obviamente es muy costosa para no respetarla. La idea es hacer ese llamado para que las personas que vengan de otros municipios, sea a pasear y todo eso, vean que el cambio se hizo en cuanto a la movilidad acá en el municipio de Aguada. Entonces los invitamos a que nos colaboren demasiado, si alguien por acá nos escucha o nos ve, que nos colaboren y le digan a las personas, familiares y primos, amigos, o qué sé yo, que nos colaboren con todo lo que se hizo anteriormente. Se avecinan comicios electorales para Senado, Cámaras de Representantes y elecciones presidenciales. Por tal motivo se harán controles a la ubicación de la publicidad de cada candidato para evitar, por supuesto, la contaminación visual. Es importante ahí que se hagan controles de dónde va a ser ubicado toda esta publicidad y además que los partidos se comprometan también a retirarlo. Cero contaminación en Aguadas. Desde la Administración Municipal se maneja el Comité de Seguimiento Electoral, donde se despidió el Decreto 086 del 7 de diciembre del 2017, por medio del cual se dictan normas relacionadas con la instalación de publicidad política, con motivo de las elecciones para el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes, que se llevará a cabo en el 2018. Dicho decreto fue socializado con los líderes de cada movimiento político, con el fin de la ubicación de la publicidad de cada candidato. Se realizó un sorteo para la ubicación de vallas y pendones en lugares y puntos ya establecidos y al mismo tiempo se organizó el orden de los respectivos perifoneos. Vale la pena mencionar que para la publicidad de las fachadas en las casas se debe contar con el respectivo permiso de los propietarios de la vivienda, con el fin de evitar así la llamada contaminación visual. Si usted joven aún no ha definido su situación militar, atentos para que aprovechen la oportunidad con el Ejército Nacional. Invitamos a todos los jóvenes del Departamento de Caldas y los 27 municipios que hacen parte del departamento para que se acerquen al Distrito Militar Número 31, con el fin de que definan su situación militar y reciban una correcta asesoría para hacer el proceso correspondiente de su libreta militar. ¿Con qué fin o por qué hacemos esto? Para que no haya intermediarios, para, como dice nuestro comandante general, romperle el espinazo a la corrupción y dejar atrás al personal de tramitadores que tratan de aprovechar el desconocimiento de los jóvenes que aún no han definido su situación militar. Estamos trabajando de la mano con el Batallón de Infantería Número 22, Batalla de Ayacucho, con el fin de aumentar la seguridad en el Departamento de Caldas. Es un cambio muy fuerte en el servicio militar debido a que trae muy buenas prebendas para la prestación del mismo. ¿Cuáles son estas? La reducción del tiempo de prestación de servicio de 24 a 18 meses, los convenios que se tienen con ICTEX, con el SENA, con entidades de transporte, salud, para cada ciudadano que decida prestar o hacer parte del Ejército Nacional. La estación de policía invita a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso y a estar atentos con un panfleto que viene circulando en las veredas y además en las redes sociales. Es lamentable, Aida, que en un pueblo patrimonio no pueda haber tranquilidad. Con relación a algunas informaciones que se han venido recibiendo en la unidad relacionadas con la distribución de unos panfletos, especialmente en la zona rural del municipio, con especial atención en la vereda Alto de la Montaña, primero queremos manifestar que estos panfletos son unos panfletos que hace unos 4 o 5 años atrás fueron distribuidos en otros municipios de aquí del departamento de Caldas, como fueron Zupía, como fueron La Merced, fueron distribuidos estos panfletos. No significando que bajemos la guardia, antes al contrario, pues las personas nos den a conocer información oportuna sobre la presencia de personas extrañas en las veredas, con el fin de neutralizar cualquier presencia de personas que puedan pertenecer a grupos delincuenciales y quieran venirnos a dañar el sector rural del municipio. Por otra parte, tenemos para informar de que en los últimos días estamos recibiendo también información de la ciudadanía que manifiesta ser afectada por una persona que viene realizando de manera continua unos hurtos en residencias del municipio. Lo importante es que de manera oportuna nos den a conocer la información sobre la presencia o sobre la ocurrencia del hecho, con mirar a tener una mejor reacción frente al tema. Sin embargo, ya se han aportado algunos elementos materiales probatorios a la Fiscalía para obtener de esta forma la orden de captura que nos permita con la captura de esta persona quien ya se encuentra plenamente identificado. Según el sistema de riesgo departamental, seis municipios de Caldas en alerta roja por alto riesgo de incendios forestales. Entre ellos, aguadas. Hablamos con el comandante de bomberos y esto es lo que nos dice. Veamos. Gestión del riesgo de Caldas anunció que seis municipios del departamento están en alerta roja por la ocurrencia de incendios forestales. Estos municipios son Aguadas, Manizales, Marquetalia, Marulanda, Neira y Pácora. Así lo anunció el jefe de gestión del riesgo de Caldas, Félix Ricardo Giraldo, quien explicó que la alarma se da por las condiciones de sequía en la que están estas poblaciones, la cual hace que la vegetación pierda la humedad natural y sea susceptible a esos fenómenos. Hacemos un llamado a las autoridades a estar atentos a esta situación, evitar quemas en vegetación y no generar condiciones que favorezcan la ocurrencia de incendios, expresó el funcionario. Por otro lado, el IDEAM recordó que entre enero, febrero e inicios de marzo, el país está en la primera temporada seca del año. Sin embargo, ha estado acompañada de un fenómeno de la niña leve, por lo que se dan lluvias en algunos municipios. Quiero dar un parte de tranquilidad a la comunidad aguadeña, tanto urbana como rural. En este momento, a pesar de la alerta roja en que nos encontramos por los incendios forestales, nos encontramos preparados para atender cualquier emergencia. Contamos con una máquina de desplazamiento rápido, una moto, personal disponible las 24 horas, capacitados para hacer el trabajo que nos corresponda. Y aparte de eso, pues de todas maneras, hacer las recomendaciones necesarias a toda la comunidad, que serían el no botar botellas de vidrio, no quebrarlas tampoco, no tratar de botar papeles de aluminio, láminas galvanizadas que nos puedan producir mucha luminosidad por el fuerte calor. Eso, pues nos provocaría con actos o incendios pequeños y de ahí dependería, pues un incendio mucho más grande. Pero sí queremos que la comunidad se entere de que estamos preparados para cualquier contingencia y dar esa parte de tranquilidad también. Gracias a mi Dios, hasta el momento las cosas han estado muy calmadas. De todas maneras, nosotros en ningún momento bajamos la guardia. Estamos muy al pendiente para cualquier llamado. Y que la gente tenga la tranquilidad de que vamos a estar ahí pendientes y disponibles para lo que necesiten. A tener muy en cuenta, Valentina, las recomendaciones que nos hace el comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio. Una nueva obra social se emprende de la mano del señor Elkin Alberto Cano. Se trata del señor Ricardo González Bustamante. A poner nuestro granito de arena y mejor conozcamos su historia. Este humilde campesino, quien trabajaba un pedazo de tierra en la vereda Guaymaral, está pasando en estos momentos por una difícil situación y no es por demás conocer lo que el mismo destino le ha deparado. Manos malintencionadas incendiaron su casa. Su esposa, al ver este lamentable hecho, decide dejarlo y hace poco recibió un machetazo en uno de sus brazos, lo que lo imposibilita para trabajar. Parece difícil creerlo, pero es una cruda realidad que pide a gritos de nuestra colaboración y apoyo. El gestor social Elkin Alberto Cano, al darse cuenta de este hecho, emprende una nueva campaña, darle a don Ricardo por lo menos un techo digno donde pasar las noches. Ahora vuelvo a tocar los corazones de todos ustedes porque tenemos que levantar aquí. Vamos a hacer una casa, pero yo quiero contarles más o menos de qué se trata. Vamos a hacer una pieza grande de seis metros de profundidad por unos tres de ancho o cuatro de ancho, donde le vamos a dejar a él su servicio sanitario, donde le vamos a organizar su cocina y donde le vamos a hacer una división en la mitad como para dos cuarticos. ¿Qué tenemos aquí? La generosidad y el corazón de ustedes. No tenemos más nada. Necesito cama, necesito estufa, pipa de gas, necesito eterniz, necesito hierro, necesito ladrillo, cemento, material de río. Este señor está durmiendo sobre de una camilla en la que seca en el café, estaba durmiendo ahí. Hoy le traje ya un colchón que me regalaron, le traje un colchón, ya va a organizar su dormida más decente, al menos como para un cristiano, porque está durmiendo en una camilla de café donde se seca el café. Entonces, por favor, pongámonos la mano en el corazón y vamos es para adelante con esta otra obra. Recuerden que tenemos entre manos la obra de la silla de Alpidio. Vamos a terminar con esa obra, porque yo ya tengo dos millones de pesos recogidos para esa obra de la silla de Alpidio. En la emisora hay una alcancía y este fin de semana vamos a salir a pedir para esta obra y para comprarle la silla Alpidio. Dios desde el cielo los ha de bendecir a ustedes, corazones generosos, que están aquí en el municipio, en el país y en el exterior, porque yo sé que esta nota va a llegar al corazón de todos los aguadeños que van a estar dentro y fuera del país. A seguir demostrando que los aguadeños tenemos un corazón muy solidario. La Casa Hogar Abuelo Adán hace un llamado a toda la comunidad para que se sigan vinculando con esta obra que beneficia tanto a los niños vulnerables. Desde hace cinco años la Casa Hogar Abuelo Adán viene prestando sus servicios a los niños y niñas de población vulnerable con miras a brindarles un acompañamiento psicosocial y de ayuda educativa con el fin de acompañarles en su proceso formativo. De lunes a viernes de 2 a 7 de la noche permanecen en la institución. Se necesita el apoyo de padrinos. Tocamos las puertas de los interesados que quieran apoyar esta obra. En esta oportunidad quiero agradecerle al canal Teleaguadas por fijar su mirada en nosotros como siempre lo han hecho. Y a ustedes, queridos amigos, darles los agradecimientos por el acompañamiento en las actividades del año 2017. Dios los bendiga por su colaboración y su compromiso como siempre. De igual manera, es muy importante para nosotros como Fundación poder contar con el apoyo de ustedes. Es por esto que en esta oportunidad buscamos padrinos comprometidos que se acerquen a nuestra Fundación que nos apoyen, ya que necesitamos encontrar realmente nuestra sostenibilidad presupuestal que es muy importante para nosotros como Fundación. Los invitamos cordialmente a que visiten nuestra página en el FES, Fundación Casa Hogar y evidencien cada una de las actividades que nosotros realizamos diario de 2 a 7 de la noche. Muchas gracias. Dios los bendiga. Las instituciones educativas del municipio con su jornada única vienen acomodando sus horarios de acuerdo a las necesidades de las mismas y con el fin de beneficiar a quienes vienen de las veredas a formarse. La institución educativa Marino Gómez Estrada y la Normal Superior nos hablaron de sus horarios. Cada institución educativa del municipio es autónoma para organizar el horario de clases de sus alumnos que buscan acoplarse a esta jornada única que pretende tenerlos más tiempos en las aulas de clase. No perder el tiempo en malos vicios llevando muchas veces a sus vidas por otros rumbos. La idea es acomodarse a cada institución y cumplir con el horario que los educadores deben cumplir. En preescolar, 5 horas diarias, 20 horas semanales. En la primaria y secundaria, 7 horas diarias, 35 semanales. Y en la media académica, 38 horas semanales. Vale la pena notar que estos horarios deben ser consultados con el consejo directivo de cada institución, quienes analizarán cada situación por la modalidad que cada uno maneja. La institución educativa Marino Gómez Estrada continúa este año la implementación de jornada única en todos sus niveles de preescolar, básica, primaria, secundaria y media. Por directrices del Ministerio de Educación, en acuerdo a que se cegó con el sindicato, pues todas las instituciones debemos mermar una hora diaria. El año pasado teníamos 10 horas de intensificación de jornada única, este año solamente son 5 horas. Por tal motivo, nosotros vamos a organizar el horario de la siguiente forma. En la básica primaria entramos a las 8 de la mañana, salimos a almorzar de 12 y media a 1 y 30, regresamos 1 y 30 hasta las 3 y 30 de la tarde. En básica primaria y secundaria ingresamos a las 7 de la mañana, igualmente salimos a la hora del almuerzo de 12 y 30 a 1 y 30 y regresamos el lunes hasta las 4 y 30 de la tarde, de martes a jueves hasta las 3 y 30 y el viernes sí hasta las 1 y 30 normal. Y en la media debemos intensificar 8 horas, por lo que trabajamos lunes y martes hasta las 4 y 30, miércoles y jueves hasta las 3 y 30 y el día cena, que ese sí es en articulación, viene un instructor del cena a dictar sus clases en la tarde, sería de 1 a 6 de la tarde. Con la reestructuración que hizo el gobierno nacional finalizando el año pasado de la jornada única, en la cual tomó la decisión de reducir en una hora para todos los ciclos y niveles, la escuela normal hizo una serie de reuniones con estudiantes y padres de familia, con el fin de tomar la decisión más conveniente. Este año en esas asambleas con los padres decidimos que el preescolar va a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 2 y 30 de la tarde, los días lunes, martes, y miércoles y jueves va a trabajar de 8 a 2 de la tarde, y el día viernes va a trabajar de 8 a 1 de la tarde. Para los estudiantes de primero a quinto vamos a trabajar en horario de 7 y media, a 4 y media de la tarde los días lunes y martes, y de 7 y media a 3 el día miércoles, y el día jueves y el viernes vamos a trabajar de 7 y media a 1. Para la secundaria vamos a trabajar los días lunes y martes desde las 7 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, los días lunes y martes, el día miércoles vamos a trabajar hasta las 3 de la tarde, y jueves y viernes hasta la 1 y media. Definitivamente los más felices son los padres de familia porque nuestros hijos están ocupando el tiempo libre. Ahora veamos qué nos dicen la institución educativa Roberto Peláez y Eliseo Claudina Murera en cuanto a la jornada única. Nuestra institución tiene jornada única desde las 7 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, seguido en la sede principal. En la básica primaria también estamos desde las 7 hasta las 1 y media, y en preescolar de 7 y media a 1 de la tarde. Sí, pues porque ahora el gobierno nacional determinó rebajar una hora de la jornada única, entonces estamos los niños trabajando los de preescolar 5 horas, los de primaria 6 y los de secundaria 7. Vamos seguido con el descanso intermedio, nosotros siempre utilizamos, siempre ha sido parte de nuestra institución que el restaurante es un espacio de aprendizaje, por eso pues nosotros siempre el almuerzo está dentro del mismo proceso. Empezamos desde la primera semana, pues porque hay unas gestiones, tenemos unas personas que nos apoyan mucho en la institución, llamamos la asociación de benefactores de nuestro colegio, y hemos estado por ahora dando el almuerzo a los estudiantes, dando un refrigerio a una gran cantidad, pero ya la semana entrante empiezan pues todo el restaurante que viene desde el secretario de Educación, pero nuestra jornada empezó ya desde la semana anterior. En las tardes los estudiantes vienen a unas actividades complementarias, vienen en las tardes a música, a danza, a deporte, estamos apoyando mucho el proyecto de Batuta, de la Casa de la Cultura, para que ellos también formen parte de ellos, tenemos Generaciones con Bienestar y tenemos unos programas con CONFA. La verdad es que el colegio está muy complacido para ofertar un nuevo ciclo en nuestra institución educativa. La jornada única que el colegio adoptó es una jornada única diferente a la de otros establecimientos educativos, y consiste básicamente en trabajar como normalmente lo ha hecho el colegio, en la jornada habitual, y en las tardes ocupar el tiempo libre de los jóvenes con alianzas estratégicas, como las del SENA y CONFA. SENA, especialmente en el tema del fortalecimiento de la media técnica comercial, recordemos que el colegio oferta dos títulos, en grado 11, es decir, tenemos doble titulación técnica, y el CONFA, especialmente con predictores del aprendizaje en grado preescolar, con desarrollo de competencias en matemática y en lenguaje, en castellano, en la básica primaria, y en noveno y grado décimo, inglés intensivo, en un programa bilingüe. Eso es lo que nosotros estamos ofertando. Nosotros, esta jornada única fue legalizada por la resolución 81-48 del 24 de octubre del 2017, expedida por la Secretaría de Educación Departamental. Entonces, como les digo, nosotros venimos trabajando en el horario habitual, en primaria, en preescolar, trabajamos de 8 de la mañana a 12 y 30, o sea, 4 horas en preescolar diarias. En la primaria, de primero a quinto, estamos trabajando de 7 y media a 1, o sea, 5 horas diarias, de primero a quinto, y en el colegio, de sexto a once, estamos trabajando 6 horas diarias, de 7 de la mañana a 1 y 30 de la tarde. Ese es nuestro proceso de jornada única. El personaje que viene a continuación es egresado de la institución educativa Marino Gómez Estrada, y además fue personero. El artista aguadeño de género urbano, Dan Mejía, viene promocionando su nuevo video musical, Mi Novela. Ya lo podemos encontrar en las redes sociales. Dan Mejía es un joven aguadeño con deseos de salir adelante en el campo musical. Gracias al apoyo de sus padres y de dos de sus grandes amigos en la ciudad de Medellín, se permite presentar su nuevo tema, Mi Novela, una autobiografía que plasma las experiencias vividas por parte del artista. Como familia aguadeña, les habla Dan Mejía, su artista. Les vine a contar un poco de lo que se trata el video Mi Novela, cómo empezó todo, cómo empezamos el proyecto, cómo fue la producción. Pues bueno, la verdad fue que la idea somos tres, el grupo de la familia de Medellín somos tres músicos, uno es productor ya musical que tiene mucha experiencia en Medellín, y empezamos a hacer algo diferente, o sea, a hacer más popular lo que está pegando hoy en día, más popular y género urbano. La idea fue como hacerlo un poco mexicano, buscar una casa, una locación, que fuera más o menos acorde a lo que estamos buscando, y pues bueno, empezamos a hacer, a hacer la letra, hacer algo bonito, hacer algo novedoso, hacer algo que la gente diga, bueno, me sale, tengo con qué dedicar, y algo que le llegue a la gente, o sea, música que tenga un poco de contenido, no como hoy en día que salen cosas muy, un poco agresivas. Entonces esa más o menos fue la idea, y pues no, nada, el proyecto salió muy bien, las peladas que nos colaboraron, todos los que nos colaboraron, One Take, una empresa audiovisual de Medellín, y no, muy contentos por el trabajo, salió muy profesional, la verdad muy profesional, eso fue todo un día, todo un día dándole, eso fue tipo ocho de la mañana, hasta como cuatro de la mañana que hicimos el video, no, nada, muy contentos por lo que ha salido, y agradecerles a todos ustedes por el apoyo, porque de verdad me han llegado mensajes muy positivos a mi Instagram, a mi celular personal, y muy agradecido con todos ustedes por ver el video, porque yo sé que la mayoría de personas que han visto el video son aguadaños, ¿cierto? No, agradecerles, aprovechar la oportunidad de decirles muchas gracias, ojalá sigan compartiendo este gran video, este gran proyecto que estamos haciendo, sacando el nombre de Aguas adelante, claro que sí, y no, solamente darle muchas gracias, y no se les olvide, acuérdense que soy Dan Mejía, me pueden encontrar en Instagram como arroa danmejiamusic, en Facebook Dan Mejía, y pues en Youtube suscribirse a Dan Mejía. Luego de varios meses de restauración, se le ve la nueva imagen a la Casa de la Cultura. La invitación, Valentina, es para que cuidemos y apoyemos el gran esfuerzo que hizo la Administración Municipal. Gracias a las gestiones realizadas ante el Departamento y con dinero de la Administración Municipal, la Casa de la Cultura Francisco Giraldo presenta una nueva cara. Los arreglos locativos realizados desde hace dos meses incluyeron raspado, resana y pintura de alerones, recorrido de cubierta, que presentaba deterioro por el paso de los años. Una cuantiosa inversión fue realizada para darle una mejor presentación a este lugar donde reposan grandes tesoros del municipio. Hace dos meses se le están invirtiendo 50 millones de pesos en pintura y restauración a la Casa de la Cultura. Tenemos una nueva imagen, tenemos unos nuevos espacios, tenemos la reparación y también el resane y pintura de toda la fachada de la Casa de la Cultura, como ustedes pueden ver ahí. Nuestra Casa de la Cultura está abierta nuevamente para todo el público de Aguadas, para que la vivan en familia en este 2018. Esto fue gracias a la gestión que realizó la administración municipal en cabeza del señor alcalde Oscar Yoni Zapata Ortiz, gracias a dineros del departamento y dineros del municipio que se logró hacer esta inversión durante los últimos dos meses. En el mes de diciembre y en el mes de enero se hizo la contratación, fueron más de seis personas trabajando todos los días haciéndole esta restauración, esta pintura, esta nueva imagen a nuestra Casa de la Cultura Francisco de Giraldo. Ya todos estos trabajos se entregaron el 31 de enero para que toda la comunidad disfrute de este espacio nuevo, de esta nueva imagen. Quedó muy hermosa la Casa de la Cultura pero la invitación a que la visitemos los aguadeños y conozcamos lo que hay dentro de ella, Valentina. Batuta abre las puertas para todos los niños y jóvenes quienes quieran hacer parte del campo musical, acercarse a la Casa de la Cultura. Además, que aprovechemos el tiempo libre. La Fundación Nacional Batuta trabaja por el desarrollo integral para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en zonas vulnerables y la población en general. En el municipio tiene su presencia desde hace cinco años y desde entonces se ofrecen dos proyectos, música para la reconciliación y cuerdas frotadas. Por tal motivo, se invita a los interesados en ingresar para que se acerquen a la Casa de la Cultura y reciban mayor información. Quiero invitarlos a toda la comunidad guadeña para que inscriban sus niños entre los seis y diecisiete años para el programa Música para la Reconciliación. Ofrecemos formación en cuerdas frotadas como lo es violín, violonchelo, contrabajo y también tenemos flauta dulce y percusión. La inscripción es totalmente gratis, se pueden acercar a la Casa de la Cultura Francisco Giraldo y los procesos iniciarán a partir del 15 de febrero. Otra oportunidad más porque inician las clases de cuerdas típicas. Todos los interesados acercarse con sus hijos a la Casa de la Cultura para inscribirlos, además que es totalmente gratis. Estamos invitando a toda la comunidad a ser parte de los procesos de cuerdas típicas que se llevan aquí a cabo en la Casa de la Cultura, pues básicamente para niños a partir de los diez años y obviamente jóvenes, adultos, adultos mayores, todos los que estén interesados. Lo que nosotros hacemos acá en la Casa de la Cultura básicamente es enseñar los instrumentos tradicionales como son la bándola, el tiple y la guitarra. Los chicos básicamente empiezan en la guitarra y ya van avanzando y conformamos más adelante la estudiantina que es como la que muestra todos los procesos más avanzados. Y los chicos que están los más avanzados podemos hacer parte de la Orquesta Típico Filarmónica de Caldas que es donde hemos ido a tocar a manizales o a diferentes eventos a nivel departamental. Nosotros estamos aquí en la Casa de la Cultura a partir del primero de febrero recibiendo para hacer las inscripciones. Lo que necesitan básicamente es la disposición, o sea, aquí no les estamos pidiendo pues ningún dinero ni nada, sino que simplemente se acercan y los inscribo y ya cuadramos un horario. La institución educativa Escuela Normal Superior La Escuela Normal habilita un parque infantil para todos sus estudiantes. La invitación es a que lo disfruten al máximo Valentina pero que además lo cuiden. La Escuela Normal durante este año ha tomado como consigna el que los estudiantes van a la Escuela Normal a aprender y ser felices. Queremos cambiar esa concepción de que la escuela es un sitio que nos genera traumatismo, que nos genera ansiedad y que nos genera estrés. En la Escuela Normal además de aprender los niños deben ser felices. Es natural para los niños jugar, cantar, bailar y de esa manera aprender. Eso es lo natural y a eso es a lo que queremos regresar la escuela. En este sentido con el apoyo de la Administración Municipal, de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas y un esfuerzo muy grande de recursos propios de la Escuela Normal logramos el montaje de un parque infantil con unas especificaciones técnicas muy adecuadas para la edad de nuestros niños con un piso en grama sintética con unos juegos que nos van a permitir desarrollar todas las dimensiones del cuerpo humano y a la vez recrearse. Estamos muy contentos, es un parque que está ubicado en la básica primaria de la Escuela Normal y que estará al servicio de los estudiantes desde preescolar hasta quinto. Valentino llegó la hora de hacer una pequeña pausa para comerciales pero ya regresamos con mucha más información. En minutos les daremos a conocer cuál es el nuevo sacerdote de la parroquia Inmaculada Concepción. Es parte del maravilloso mundo de los medios de comunicación. Estudia ya locución y periodismo ahora en Aguadas. Edúcate con los mejores y MEC la mejor opción en educación. Realice sus sueños de tener casa propia en la urbanización Guayacanes. Les ofrecemos casas desde 167 millones de pesos completamente terminadas. Primer piso Cocina Patio Garaje Sala comedor Baño social En el segundo piso Cuatro alcobas Dos baños Balcón Cuenta con terrenos para terminal de transportes Centro de diagnóstico automotor Estación de servicio Centros deportivos Jardines infantiles Iglesia con parque Entre otras Informes celulares 310-68268-66310-839-4734 Oficina en Manizales Kilómetro 2 Vía Manizales Medellín Encuéntrenos en redes sociales Facebook Urbanización Guayacanes Correo electrónico Guayacanes Guayacanes Aguadas Arroba Gmail Punto com Urbanización Guayacanes Un sueño Para vivir en Aguadas El doctor Plinio Carvajal Odontólogo Y la doctora Cristina Aceide Larango Ortodoncista Ofrece a toda la comunidad Aguadeña Los servicios de odontología General y especializada Ortodoncia Blanqueamiento dental Prótesis totales Coronas Limpieza dental profunda Tratamiento de conductos Entre otros Se atiende a los socios De la cooperativa De caficultores Asociados de Cooprocal Y comunidad en general El consultorio Está ubicado En la carrera Sexta Número 805 Sector Punto Rojo Teléfono 322-443-6610 El presbítero César Augusto Cano Ríos Es el nuevo vicario parroquial de la Inmaculada Viene procedente de la parroquia San Isidro Labrador De Santa Rosa de Cabal Aquí se lo presentamos La parroquia de la Inmaculada Concepción Cuenta con un nuevo vicario parroquial Se trata del presbítero César Augusto Cano Ríos Quien prestó sus servicios en la parroquia San Isidro Labrador De Santa Rosa de Cabal Y quien viene a ser parte del equipo de trabajo Que busca apoyar las distintas dimensiones pastorales en Aguadas El padre César reemplazará al padre Jorge Danilo Sánchez Quien está prestando sus servicios en otro municipio César Augusto, bienvenido a la parroquia de la Inmaculada Concepción ¿Y cuánto lleve ordenado y cómo ha sido su recorrido sacerdotal precisamente Para venir a nuestro municipio de Aguadas? Bueno, en este momento llevo ya seis años de ordenado Y he trabajado pues en distintas parroquias del arquidiócesis Ahorita con toda la disponibilidad para trabajar aquí con la comunidad de Aguadé ¿Qué expectativas se tiene precisamente frente al trabajo en una de las parroquias Digamos así, fundadoras de lo que es la arquidiócesis de Manizales? Muy antigua, por cierto Pienso que es más el hecho de aprender y poder compartir la experiencia de fe Es lo que nos pide pues el Señor Que es acompañar los procesos de trabajo y de evangelización ¿Cómo recibió precisamente esa determinación de Monseñor de enviarla a la parroquia de la Inmaculada? Con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha alegría De poder compartir con todos ¿Expectativas para el trabajo con los jóvenes, los equipos pastorales de la parroquia? Vamos conociendo, no podemos pues lanzar como un trabajo sin conocer primero el territorio Primero hay que conocer las personas, primero hay que conocer cómo es el trabajo que han hecho los otros sacerdotes Para luego empezar ya un trabajo propiamente dicho Bienvenido al municipio de Aguadas y esperamos que permanezca mucho tiempo con nosotros Operarios turísticos estuvieron recorriendo nuestro municipio Con el fin de conocer los sitios más representativos y darlo a conocer al público extranjero Aguadas sigue siendo un centro turístico por excelencia en el departamento y en Colombia Empresarios de Cotelco Manizales realizaron un recorrido por los lugares más representativos Para mostrar a quienes nos visitan El objetivo de los visitantes fue conocer la oferta turística que se tiene Y sobre todo la riqueza cultural que poseemos Merecen destacarse senderos Colombia, Colombia Ecotravel, Caldas Ecotravel, Living Trips y Jaguarundí Travel A quienes se les brindaron varias actividades como un recorrido turístico, muestra de danza Un concierto en el recinto del consejo municipal Chivatur y un cóctel con el fin de cautivar a tan ilustres visitantes Todos los turistas ahí ya quedan encantados de nuestro municipio Claro que sí La Gobernación de Caldas hace presencia con la Secretaría de Deportes Mediante la ejecución del programa Muévete Caldas y Aguadas por tu salud Se busca mejorar la calidad de vida de todos los habitantes Juiciositas a participar Claro que sí Paula Andrea Gallo López trabaja con la Secretaría de Deportes de la Gobernación Y vino a orientar estilos de vida saludable En Aguadas el programa se llamará Muévete Caldas y Aguadas por tu salud Donde se busca generar espacios para la práctica regular de actividades físicas Con el fin de mejorar la calidad de vida, salud y bienestar de todos Se pretende además realizar actividades que ayuden a evitar las enfermedades cardiovasculares Controlar la hipertensión arterial mediante la realización de ejercicios con aeróbicos Rumboterapia, estiramiento y otros más que serán orientados por personal capacitado Vamos a hacer este evento, vamos a empezar con rumboterapia Vamos a empezar con todo lo que tenga que ver estilos de vida saludable ¿Para qué? Para mejorar todas las enfermedades cardiovasculares Para mejorar diabetes, hipertensión ¿Qué es lo que se pretende con esto? Es mejorar la calidad de vida de los habitantes de Aguadas, del municipio de Aguadas Esperamos su asistencia, esperamos que nos acompañen Va a ser todos los días, tenemos clases de rumba Tenemos clases de rumba musicalizada Tenemos clases de estimulación articular Entonces es algo muy chévere para que ustedes se animen Para que todos ustedes se animen No hay límite de edad de 18 a 64 años Podemos estar todos reunidos Sin límites de edad No hay pereza, no hay excusas, no hay nada Aquí los esperamos El cáncer, la enfermedad de moda del siglo XXI El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer Celebraron ayer domingo 4 de febrero el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer Ha cobrado muchas vías Además Valentina no respeta edad Ayer domingo 4 de febrero se celebró un evento realmente global que tiene lugar todos los años El Día Mundial contra el Cáncer que une a la población mundial en la lucha contra el cáncer Su objetivo es salvar millones de muertes prevenibles cada año mediante la sensibilización y la educación sobre la enfermedad Presionando a los gobiernos y personas de todo el mundo para que tomen medidas El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontroladas de células que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo El tumor suele invadir el tejido circulante y puede provocar metástasis en diferentes puntos del organismo Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco En deportes se dio inicio a la Liga Águila en Colombia La de Mayor ha tomado decisiones para elaborar el calendario del año para que no se cruce con el Mundial de Rusia La Liga Águila emprende una nueva temporada en la que los principales equipos buscarán la estrella del primer semestre de 2018 Mientras que otros le apuntarán a salir de los puestos de descenso La Liga Águila ha comenzado con su alegría, todos contra todos Se jugarán hasta el 3 de junio para que no interfieran con el calendario del Mundial de Rusia 2018 La de Mayor decidió mantener el mismo sistema que ha venido implementando desde hace varios años Torneo regular de 19 jornadas Aunque no se jugará la tradicional fecha de clásicos Posteriormente se realizará la fase de play-offs con los 8 mejores de la tabla de clasificados Con cuartos de final, semifinales y final a definir en serie de ida y vuelta La oficina de deportes hace un llamado a todos los dirigentes deportivos Para que se acerquen al coliseo cubierto a reclamar las planillas de registro Para los torneos en cada modalidad para este año 2018 Queremos darle la bienvenida a este año 2018 en la parte deportiva Con las programaciones que desde la oficina de deportes se irán a realizar en este año Es así como a partir del 11 de este mes de febrero se inicia las actividades en el estadio municipal Con los partidos, un partido que estuvo pendiente el año pasado Entre el equipo atlético de Madrid y Barcelona como para disputar el tercer puesto Y también se tienen partidos amistosos El día lunes ya también se tienen partidos amistosos de la categoría veteranos También se ha dado inicio a las escuelas de formación deportiva En el caso de fútbol, donde alrededor de 80 niños están participando de este programa Que es direccionado desde la oficina de deportes y la monitoría de fútbol También queremos invitar a todos los deportistas, dirigentes A que se inscriban acá en el Coliseo Para la participación en los diferentes torneos que se irán a realizar Fútbol, baloncesto, voleibol, microfútbol masculino y microfútbol femenino Ajedrez, voleibol, torneo veredal Entonces para que se acerquen al Coliseo a reclamar las planillas Tenemos inscripciones hasta el próximo 15 de febrero Entonces es una invitación que hacemos para que se acerquen acá al Coliseo A reclamar las planillas Llegó la hora de las secciones con Angelina Isace Valentina, una pregunta ¿Dónde le gustaría a usted formarse en inglés? En Estados Unidos Sería una buena elección para ver qué nos cuenta Angelina Angelina, bienvenida con toda su información Adelante Gracias a ella y Valentina Muy buenas noches a todos Sí, Estados Unidos es una buena opción Les cuento que 20 docentes de Caldas fueron a formarse en Toronto, Canadá En inglés La gobernación de Caldas ofreció un acto de despedida Esto es parte de un proyecto que le apuesta muy fuerte a la calidad de la educación En el departamento de Caldas Que constituye un elemento fundamental del plan de desarrollo En términos de mejor formación de los docentes Aquí la Secretaría de Educación en cabeza de Fabio Arias Ha hecho una muy importante apuesta por formar docentes en inglés Van a viajar ahora 20 profesores Identificados por la mesa de bilingüismo como los mejores A Canadá, a Toronto A hacer una inmersión de un mes aproximadamente Con estos 20 docentes se completan 60 profesores que han viajado al exterior A Estados Unidos, también a California En donde han tenido ocasión de formarse para estar en un nivel B1 Que permitirá que ellos introduzcan y enseñen la segunda lengua a estudiantes Fundamentalmente de la provincia, de sectores rurales Con lo cual se pretende también ganar equidad En la medida en que queremos que los colegios rurales Los colegios de los municipios tengan una formación en inglés Tan buena como la tendría cualquier estudiante de un colegio público privado De una ciudad grande o de una capital Me parece muy importante porque son profesores de aula De educación preescolar y básica De básica primaria Que nos van a permitir avanzar en la meta de tener 1200 profesores Con B1 en inglés Que nos permitan manejar con mucha rigurosidad Los derechos básicos de aprendizaje de los niños De preescolar a quinto Con firma del acta iniciaron los trabajos en el túnel del Toyo Unos 9.8 kilómetros de extensión Tendrá este puente que será uno de los más largos de Latinoamérica Cedio inicia una mega obra que tendrá un costo de 1.83 billones de pesos En el municipio de Cañas Gordas, Antioquia Y con aportes de la Alcaldía de Medellín La Gobernación de Antioquia y la Nación Será una realidad en el año 2023 Es una obra de infraestructura social Que permitirá conectar regiones, culturas y territorios Con miras a brindarles un mejor progreso La obra como tal contará con dos tramos de la siguiente manera El primero estará a cargo de la Gobernación de Antioquia Que contará con 7 túneles y 17 puentes El segundo tramo será construido por invías Y contará con 11 túneles y 13 puentes Así el departamento de Antioquia Sigue siendo uno de los departamentos más pujantes de Colombia Y será ejemplo para toda América en tecnología Noticia internacional Hallan cuatro ataúdes en tres pozos Al sur de las pirámides de Giza Los arqueólogos encontraron también rollos de forma esférica Donde se hallan las entrañas de las momias Y 22 vasijas simbólicas de fallenza Material cerámico de acabado exterior vítreo Un grupo de arqueólogos ha descubierto cuatro ataúdes De los cuales uno tiene tallada una inscripción Con el nombre del rey Ptolomeo IV en un cartucho En la zona de Abusir, al sur de las pirámides de Giza En el suroeste del Cairo Informó el Ministerio Egipcio de Antigüedades En un comunicado, la fuente explicó que fueron hallados Tres pozos de entierro tallados en las rocas Dentro de los cuales se encontraron ataúdes de madera Vasijas y envolturas para preservar las entrañas Lo más probable de animales Por su parte, el director del sector de Antigüedades Indicó en el texto que el primer pozo Lleva a una pequeña cámara funeraria Donde hallaron dos ataúdes rectangulares pequeños En malas condiciones Y dentro descubrieron dos momias pequeñas Probablemente de dos aves Encima de las cuales hay una lámina de resina negra En buenas condiciones de conservación Asimismo, los arqueólogos egipcios Encontraron rollos de forma esférica Donde se hallan las entrañas de las momias Y 22 vasijas simbólicas de fallenza Material cerámico de acabado exterior vítreo El responsable concluyó Que todos los descubrimientos arqueológicos Fueron depositados en el almacén del museo de la zona Para su restauración y mantenimiento Porque recordar es vivir en la sección Aguadas del Ayer Los cementerios en Aguadas, primera parte En el aguas del Ayer recordar es vivir Retrocedamos en el tiempo y el pasado Y conozcamos en esta noche la historia de los cementerios en Aguadas Primera parte Para conocer la historia de los cementerios que hemos tenido en Aguadas Debemos primero conocer el significado de la palabra cementerio Y cuál es el origen del actual cementerio San Jerónimo Un cementerio, camposanto o panteón Es el lugar donde se depositan los restos mortales o cadáveres De los seres queridos o habitantes que han fallecido La palabra cementerio viene de griego Coimeterios Que significa dormitorio Porque según la creencia cristiana en el cementerio Los cuerpos dormían hasta el día de la resurrección En un momento determinado de la historia Se enterraban a los difuntos dentro de las iglesias o templos O al lado de ellos, muy seguramente en el atrio parroquial Con el tiempo, algunos sacerdotes comenzaron a protestar Porque se consideraba indigno celebrar la Santa Misa En un lugar donde hubieran cadáveres Los olores que generaban las tumbas Eran mal vistos Y debían cuidarse la salud de los fieles Surgen luego drásticas leyes Que prohibían enterrar cuerpos o cadáveres En cualquier parte Por lo tanto, debían crearse algunos lugares muy apropiados Destinados para tal labor Según historiadores Existió un lote contiguo a la Casa Consistorial Detrás de la hoy Alcaldía Municipal Este lote fue bendecido para darle cristiana sepultura A quienes fallecían y existió hasta 1824 Se considera a Monserrate como otro de los cementerios Que existió en Aguadas Entre los años 1824 a 1848 Incluso allí fue sepultado el fundador de Aguadas Don José Narciso Leonin de Estrada y Castro En su untuosa tumba Recordemos, amables televidentes Que los restos mortales de nuestro fundador Reposan bajo la cripta del cementerio San Jerónimo de Aguadas Prueba de que Monserrate sí fue cementerio Es que cuando se buscó crear el parque ecológico Para convertir a Monserrate en un lugar turístico Recreativo y cultural Al hacerse la explanación del lugar Se encontraron restos humanos Vasijas de barro Elementos indígenas Piedras labradas Que hoy reposan en el Museo de la Casa de la Cultura En la Sala Indígena El maestro Aníbal Valencia Ospina Recreó en una de sus plumillas El coche mortuorio de la funeraria La Humanitaria Donde tirado por caballos El cuerpo del difunto Era llevado en dicho coche Hasta su última morada Otro cementerio de Aguadas Fue el famoso Paraje de Pore Al fondo Se observa este imponente lugar Hoy con un kiosco de color rojo Simplemente lleno de mucha maleza Se puede observar a la distancia El cementerio que existió Entre los años 1848 a 1951 Incluso se dice Que tuvo una hermosa capilla Que sirvió de templo parroquial Hasta 1866 Mientras se terminaba La parroquia de la Inmaculada Concepción Pero por lo retirado del lugar El pantano en época de invierno Se fueron convirtiendo en obstáculos Para su adecuación Y otro motivo más Era que los terrenos Eran propiedad del mismo municipio Por lo tanto se buscó Con la comunidad Y los sacerdotes de la época Buscar un lotre apopiado En las afueras de la ciudad Y muy digno Para construir un cementerio nuevo Y que dependiera De la misma iglesia El actual cementerio San Jerónimo de Aguadas Comenzó a construirse En el año 1951 Gracias a la benemérita labor Del permítero Reinaldo González Franco Que mediante rifas Con vites Compran el elote E invitó a toda la comunidad A vincularse a este importante proyecto Mientras tanto Los difuntos serán sepultados En tierra Pues poco a poco Se fueron construyendo Las bóvedas en cemento Se daba mucha importancia Al fallecimiento De los niños Y de los adultos Pues serán colocados En improvisadas mesas Con las cajas destapadas Para poderlo apreciar Y observarlo Y darle Su último adiós Y su cristiana sepultura En nuestro próximo informativo Amables televidentes Conoceremos El verdadero origen Del cementerio San Jerónimo de Aguadas Sus reformas Y esta importante Imponente pila Que observamos En el agua del ayer Porque recordar Es vivir Jorge Hernán Ramírez Torres Continuando con el recorrido Por la red De Pueblos Patrimonio En esta oportunidad El turno es para Monpox Monpox Es la ciudad museo Fundada el 3 de mayo De 1537 Es un tesoro Muy bien guardado Rodeado de brisa Y aguas tranquilas El pueblo Es cuna de historias De filigranas Que encantan al visitante Y mariposas amarillas Fue declarado Monumento Nacional Por el gobierno En 1959 Y Patrimonio Mundial De la Humanidad Por la UNESCO En 1995 Rodeada por el río Magdalena Y conocida Como la isla fluvial Más grande De Latinoamérica Santa Cruz De Monpox Encierra en sus calles Un tesoro cultural Único en Colombia Este misterioso lugar Enclavado En el departamento De Bolívar Transporta al turista A otra dimensión Por la estructura De sus calles Que rompen El estilo español Y por sus casas Arqueadas De gran altura Ideadas para combatir El calor En la época De la conquista Monpox Fue un importante Punto de conexión Mercantil Entre Cartagena Y el interior Del país Su bella arquitectura Hace que Monpox Sea sede De importantes Eventos culturales Del Caribe Como el Festival De Cine Independiente El Festival De Jazz Y el Festival De Música Ciudad de Monpox El municipio También es conocido Para el turismo religioso Por las multitudinarias Ceremonias Realizadas En conmemoración De la Semana Santa El mayor atractivo Arquitectónico De Monpox Es la iglesia De Santa Bárbara Construida En 1630 Y la cual cuenta En su exterior Con una llamativa Torre barroca Que recrea La leyenda De La Santa Que lleva El mismo nombre Cine Club Rialto Presenta El ciclo De las películas De Charles Chaplin Este jueves 8 de febrero Monsieur Verdux En el auditorio De la antena parabólica Entrada gratis Cordialmente invitados ¿Has estado bien? ¿Qué pregunta? ¿Has estado bien? de las niñas nativas? ¿Cómo podrías pensar de esa cosa? Oh, cuando soy tu camino Yo pienso de todas las cosas Esa es la diferencia Todo lo que pienso es tú No, hija Monsieur Verdux Era un empleado De un banco Que después de 30 años De servicio Es despedido Teniendo a su cargo Una mujer inválida Y un niño Para ganarse la vida Decide hacer negocios En la bolsa parisina Con un dinero Que consigue A través de engañar Y asesinar A mujeres inocentes Les mostraremos Cómo hacer una ensalada La ensalada de piña y lechuga Una receta económica Y fácil de preparar Hoy vamos a preparar Una deliciosa Y sencilla ensalada De lechuga Piña Jamón Y queso Ideal para ocasiones especiales Ingredientes Una lechuga Una lechuga batavia mediana Picada en tiras Una taza De queso campesino Picado en cuadritos Media piña calada La receta de la piña calada La encuentras en el canal Y una taza De jamón picado La preparación Es muy sencilla Mezclamos Todos los ingredientes Y ya queda lista Para servir Le pueden agregar Crema de leche Servirla sola O hacerle un aderezo De mayonesa Y crema de leche También El primer video Que nos traen Las redes sociales Hoy Es el de un perrito Mirándose al espejo Impresionantes Sus reacciones El segundo video Es el mejor Baile callejero Miremos Vienen talento El tercer video Es de dos chiquillos En una máquina De hacer ejercicio Muy divertido Miren El tercer video Esta es la operatividad y actividades desarrolladas por parte de la Estación de Policía de Aguadas. Es de darle a conocer a la comunidad aguadeña que durante los planes operacionales que viene realizando la policía, en este fin de semana se realizaron las actividades tendientes a contrarrestar los diferentes delitos, mediante las requisas, a establecimientos públicos, la solicitud de antecedentes y tendiente también a la recuperación de vehículos hurtados. Se solicitan los mismos antecedentes al sistema que lleva la policía respecto a las diferentes denuncias. Cabe anotar que en la semana que ha transcurrido, se realizaron dos capturas por fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. Asimismo, dentro de estas mismas actividades que se vienen realizando, se han hecho incautaciones de mercancía incautada, sobre eso van cuatro casos, con el fin de invitar a la comunidad a que le compre al comercio de aguadas, a que apoyemos el comercio de aguadas y que no debemos que estas personas que vienen de parte de afuera como vendedores ambulantes, tras de que vienen a vender mercancía evadiendo impuestos, pues igualmente vienen con otras artimañas con el fin de realizar estafas a la misma comunidad. Cabe también de anotar que en una labor investigativa que se realizó con policía de arma, policía de arma, fiscalía, se logró realizar este fin de semana un allanamiento allí en este municipio, donde fue capturado un señor de nombre Gustavo Jaramillo, al cual se le incautaron dos armas de juego, todo armas de juego escopeta con varias munición para la misma, con esto se va contraseando mucho el delito y es una de las estrategias contra el homicidio, para evitar el mismo dentro de este municipio que ha sido flagelo del mismo. A continuación, el precio del café, indicadores económicos, en su informativo 8 días, actualidad semanal. Dólar 2.832 pesos con 13 centavos, café estándar 745 mil pesos, café bonificado 755 mil pesos, café en expreso 1 815 mil pesos, café en expreso 2 790 mil pesos, café practice 770 mil pesos y café reinfore 780 mil pesos. Esto fue todo en las secciones, Aida, Valentina y Televidentes, muy buenas noches. Angelina, muchísimas gracias, nos dejó muy bien informar y lo que más me encantó fue Mundo Curioso, esta nueva sección del informativo. Y así hemos llegado al final del informativo, 8 días, actualidad semanal. Nos vemos este próximo lunes con toda la información. Agradecimiento muy especial al almacén Tauis por prestar sus servicios. Los invitamos para que nos sigan en las redes sociales en www.teleaguadas.tv, en el canal de YouTube como Teleaguadas y en Facebook como Teleaguadas Aguadas Caldas. Feliz noche para todos y gracias por su sintonía. Hasta pronto. Teleaguadas, el canal de todos.